Mi nombre es Jorge Eduardo Loaiza Pérez, yo soy ingeniero químico, tengo una maestría en lo que es economía de medio ambiente y recursos naturales, yo la hice en la Universidad de Los Andes, en Bogotá, Colombia, gracias a una beca del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, de la propia Universidad de Los Andes, y mis estudios doctorales son ingeniería industrial, aparte he hecho una maestría en lo que es investigación y docencia universitaria. Con Virtual Pro, ya aproximadamente desde el 2008, si es que no, más o menos casi como 10 años, porque yo me contacté con Virtual Pro porque yo escribí un artículo sobre incineración catalítica. Y Rodolfo Vergara me contactó y me dijo si se podía publicar el artículo. Yo le dije que por supuesto se podría publicar y desde ahí ya comenzamos. Aparte que formo parte del comité editorial, reviso los artículos, revisé 7 artículos para la revista con su evaluación, por supuesto, y con mi sugerencia. Nosotros tenemos los sílabus para cada curso. Un punto importante del sílabus es la referencia bibliográfica. Tenemos un libro base y tenemos libros que van a dar información, pero particularmente yo utilizo dentro de la información actualizada, las recopilaciones de cada uno de los números de Virtual Pro. Es de consulta obligada y tengo experiencias de los estudiantes porque ellos me tienen que citar todas las fuentes y veo que cómo utilizan la revista. Ahora, la revista puede tener 32 páginas, la revista virtual, pero en realidad en cada página hay una serie de artículos, las resúmenes en español, el artículo original en inglés, la posibilidad de trabajar con videos y otros temas. Adicionalmente, cada conferencia que yo doy, cada presentación que yo tengo, y eso me ha ocurrido ahora hace una semana y media en el Iberoamericano de Química, también he utilizado la referencia de Virtual Pro para todos aquellos que quieran profundizar más en algunos temas, inclusive la posibilidad de publicar artículos originales o trabajos muy buenos de los estudiantes, los estoy animando para que los enviemos a Virtual Pro y por supuesto con el filtro del profesor para que sea una referencia para futuro. Estoy incluyendo en el sílabus, de todas maneras, el tema de la revista y las posibilidades de publicación. Nosotros damos referencias en libros, siempre partimos de un libro que es el libro de texto, el libro de texto tiene que estar en la biblioteca, no es un libro que el profesor lo tiene oculto, que lo consiguió por diversos lugares, no, tiene que estar en la biblioteca, ese es el libro base. Luego tenemos algunos otros libros complementarios que pueden ser revisados en las diversas bibliotecas y las referencias en línea. Y dentro de las referencias en línea se coloca el tema de Virtual Pro. En el semestre que estoy terminando, yo dicto, aparte del curso de procesos químicos industriales, que se va a llamar para la nueva currícula Procesos Industriales Sostenibles, dicto además Ingeniería Ambiental y dicto Seguridad e Higiene. Por ejemplo, nosotros trabajamos con dos números muy importantes, uno para que es accidentes químicos, ¿no? Que salió en uno de los temas de Virtual Pro y el otro es la de seguridad industrial, ¿no? Eso lo estamos trabajando muy bien. Nosotros, por ejemplo, en el curso de seguridad lo trabajamos como en tres niveles, ¿no? Seguridad en plantas, seguridad laboral e higiene, ¿bien? Y siempre adoptamos un accidente, ¿no? O sea, los chicos tienen que trabajar en un accidente y conocérselo en forma completa y para ello han tomado las referencias de accidentes documentados, porque el otro problema es que no tener información. Y ahí hemos trabajado con la información de Virtual Pro de las recuperaciones que se hacen, ¿no? Este es un ejemplo de cómo estamos trabajando nosotros el tema. Se facilita la búsqueda de información, definitivamente, porque ya hay el equipo de Virtual Pro, ¿no? Que con su comité editorial ha podido, digamos, absorber las sugerencias, ¿no? De estos miembros, ¿no? Que se va construyendo cada número y la editora en jefe trata de buscar los mejores artículos, entonces es una, es acortar el camino de búsqueda, ¿no? Entonces es una primera opción para la búsqueda. Entonces creo que es fabuloso para nosotros que andamos en búsqueda de información que sea confiable, ¿no? Lo primero sería el que muchas veces, a pesar de que cada vez estamos tratando de romper la barrera del idioma, el primero, el resumen español. Muy bien, eso es lo primero, para saber qué seleccionamos y esto, nos podemos leer un artículo en inglés y después, no, 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 esto no era, pero reímos el resumen, ya podemos seleccionar. Ese es punto uno. Dos, ¿no? La posibilidad de tener nuevas opciones en línea, ¿no? Por ejemplo, las conferencias, los videos que podemos tener para respaldar muchas veces un artículo completo de un investigador con su presentación del investigador en una conferencia, por ejemplo, ¿no? Y el otro tema que a mí me gusta mucho es esos ejemplos a seguir que siempre se mencionan al final de la revista, que pueden ser inspiradores, ¿no? Eso yo le doy mucho valor a ese tema. Por supuesto, por supuesto, es una herramienta de innovación que en realidad antes no la teníamos, ¿no? Porque conocemos las clásicas revistas, ¿no? Donde uno tiene los artículos con respecto a cada número, pero aquí ya tenemos como un, una selección, ¿no? Una primera selección, ¿no? Una, digamos, una preselección que facilita el proceso definitivamente, ¿no? Y nos da la oportunidad de seguir ampliando, ¿no? Seguir ampliando porque con las fuentes uno puede seguir profundizando. Yo pienso que hay una barrera importante y la barrera son los profesores, definitivamente. El profesor tiene que tener esa apertura para poder incorporar, ¿no? A sus métodos de enseñanza y estas nuevas tecnologías. En los profesores tiene que haber una voluntad muy grande de cambio, ¿sí? Yo soy un profesor mayor, ¿sí? Pero yo siempre estoy tratando de todas las innovaciones que pueda las uso. Pero hay un grupo muy importante que no lo hace. Ahora, en el caso peruano es un poco difícil, un poco diferente, ¿ya? Porque no tenemos, por lo menos en la universidad pública, la misma rotación que en otras universidades, quizá privadas, ¿no? Entonces yo pienso que en el caso de estas nuevas herramientas tecnológicas, lo que se llaman las famosas TICs, van a ser fundamentales para el futuro. Ya el conocimiento no es exclusivo, ¿no? Ya no es exclusivo el conocimiento. Ahora tenemos muchas más posibilidades. Del lugar que estemos vamos a poder acceder a la información. Ahora, dependiendo cómo utilicemos la información. Ahora, otro tema es la confiabilidad de la información, que creo que eso también va a ser muy importante, ¿no? Por supuesto, lo recomendaría. Y no solamente la revista WIPA Pro, sino todos los otros productos o todas las herramientas que Ingenio Colombiano puede ofrecer a la comunidad universitaria, ¿no? De Latinoamérica, que necesitamos para acercarnos, ¿no? A, digamos, países con mayores recursos económicos que puedan enfrentar la investigación y tener resultados que a veces en nosotros nos demora un poco más. Hay que enfrentarlas en realidad sin miedo, porque muchos de nosotros somos de otra generación, en realidad, ¿no? Y quizás los chicos manejan mucho mejor que nosotros estas herramientas, pero hay que perderles el miedo. Y eso creo que sería lo primero, ¿no? Y lo segundo, por supuesto, necesitamos alguna capacitación adicional frente a ello, ¿no? Nosotros en estos métodos innovadores, ¿no? De enseñanza, estamos trabajando con los concept test, las preguntas conceptuales. Yo requiero incentivar la discusión de los alumnos, pero para incentivar esa discusión necesito preparar algunas preguntas que motiven a la discusión. Entonces, los concept test nos ayudan mucho y estamos trabajando un grupo pequeño en lo que se llaman los clickers, ¿no? Para respuesta rápida y evaluación en tiempo real. Entonces, yo hago una pregunta, una primera votación para ver cuál es la respuesta. Después de esa primera respuesta, los alumnos discuten y tienen la posibilidad de saber hacer una segunda votación. Pero yo tengo a su vez la oportunidad de ver cómo salió la primera votación y ver si la discusión es beneficiosa. Generalmente, la discusión es beneficiosa y aumentamos el porcentaje de aciertos luego de la discusión. Y eso es manejando lo que se llaman los clickers, ¿no? Que son como unos pequeños, digamos, controles remoto que tienen las respuestas para votar de A a la E, uno ya lo programa y uno puede ver incluso las estadísticas, cómo van variando. Y la posibilidad de votaciones ayuda a los estudiantes a que puedan cambiar su respuesta inicial, porque es válido. Siempre y cuando el compañero o los compañeros han logrado, por decirle, convencerlo científicamente de que la opción correcta es esa. Y se puede utilizar no solamente para el caso de cursos de teoría, estos métodos innovadores, esta nueva tecnología, sino algo que parece que era extraño o lejano. Los cursos de laboratorio también lo podemos hacer, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando con el método del peer instruction del doctor Massur, ¿no? De Harvard, y hemos recibido capacitación también directa con él, ¿no? Hemos estado el año pasado en Ecuador, en SPOL, trabajando sobre ese tema y, por ejemplo, estamos difundiendo esto también en las diferentes facultades.